Navidad 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 Todos sentimos la risa de la Navidad Llegó la Navidad Cuanta felicidad Vamos a sonreír En esta Navidad Llegó la Navidad Cuanta felicidad Vamos a sonreír En esta Navidad En esta noche buena Quiero olvidar mis penas Y junto a mi familia Pasar la noche entera Quiero abrazar mi viejo Quiero besar mi vieja Como en los viejos tiempos De la felicidad Llegó la Navidad Cuanta felicidad Tick tock Y quiero compartir Tick tock Mi linda Navidad Tick tock Tick tock Que linda mi fiesta Tick tock Fiesta navideña Tick tock Quiero compartirla Tick tock Con mi gente buena Tick tock Tick tock En esta Navidad Quiero darte un abrazo De cora Sincero Tuve que sentir Navidad Tincón Navidad Tincón Navidad Tincón Navidad Tincón Feliz San Nuevo Hay que traigan el lechón La lasaña y la telera Que yo me quiero gozar Esta fiesta navideña Hay que traigan el lechón Con una copa de vino Que yo me quiero gozar Y compartir con mis amigos Hay que traigan el lechón Los pasteles y la manzana Que yo me quiero gozar Mi fiesta dominicana Navidad Tincón Navidad Tincón Navidad Tincón Navidad Tincón Tuño Tincón Suntimos la brisa de la Navidad 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 El cómpire de San Francisco Esta Navidad Tincón A mí me cautivó Y yo le contó 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 mi corazón A la chica A la chica El fútbol, año nuevo, año nuevo Todos sentimos la brisa de la Navidad La checa del viento